Rompe el gallo a cantar y ya en cada esquina juegan los diarios La fotografía se resaltar, la fictiva línea de titular Junto al televisor ya anuncia el horror, la voz de la radio Pero calladita y sin alardear, la esperanza siempre madruga más Porque empieza a brillar más temprano que el sol Y a esparcir su perfume antes que la flor La he visto antes del alma batizando el fogón Empuñando firme su viejo asadón La vi dibujando el mundo sobre un pizarro Ordenando su taller, encendiendo su camión Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar Tiene tantos años pero nace en cada despertar Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La vi con su bata blanca aliviando el dolor Conjurando el miedo con una oración La he visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tanto gris y de tanta decepción La esperanza no abandona su misión Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar Tiene tantos años pero nace en cada despertar Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La he visto antes del alma batizando el fogón Fue empuñando firme su viejo asadón La he visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tanto gris y de tanta decepción La esperanza no abandonar su misión Muchas gracias